Y escuchen bien, porque el Slavikin es... Mi mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y sigo su temilla Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenzame tu saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el opato no me falla Y hoy a traición Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Oye gata Hay amor Y escuchen bien Porque el Slavikin es... Mi mis amigos me decían Que de mí tú te reías Que para nada me querías Tonto y sigo su temilla Poco a poco me di cuenta Poco a poco me di cuenta Por suerte como serías Vergüenzame tu saber Todas las cosas que hacías Porque soy un perro viejo Y el opato y el opato no me falla Y hoy a traición Sos una gata malvada Sos una gata malvada Que cayó siempre parada Pero conmigo no Pero conmigo no Este es un premio exclusivo de la línea del mix Hay amor DJ Nico Montero Las Tranitas Tucumán Las Tranitas Tucumán ¡Gracias por ver el video!